Ya es un tema que hemos venido tratando algunos meses, incluso como manifestó el señor director Somal, hemos estado en la gobernación, hemos estado aquí en el hospital y siempre nosotros hemos estado rechazando este tipo de medidas. El señor director Somal nos habrá explicado hoy día qué pasó con el acuerdo ministerial 5320, en donde se manifestaba y haciendo hablar, le dijo aquí está, queda como hospital básico y vamos a potenciales como hospital materno infantil. Existe un malestar generalizado sobre la decisión que ha tomado la señora ministra al momento de emitir el acuerdo ministerial número 13, de fecha 14 de enero de 2016, en la cual se decide o se dispone encerrar la entidad operativa desconcentrada Hospital Cantonal de Girón, Aida León de Rodríguez Lar, perteneciente a la Coordinación Sonal 6 Salud, provincia de la SUA. En definitiva, señor director sonal, a nombre del Comité Pro Defensa de la Salud del Cantón Girón, lo que solicitamos encarecidamente y de manera muy respetuosa, que por favor el día de hoy usted se comprometa de manera verbal o a su vez de manera escrita a suspender la ejecución de este acuerdo ministerial hasta contar con la audiencia de la señora ministra de Salud, cuya solicitud se le ha enviado el día de ayer a la ciudad de Quito y el día de hoy está ya ingresado en el despacho de la señora ministra. Estamos inconformes, señor director, señores de la mesa directiva, estamos inconformes, que jamás se ha dado una socialización directa con el pueblo del Cantón Girón. Entonces, por lo tanto, ha sido la propia ciudadanía que se ha autoconvocado para demostrar esta inconformidad de los acuerdos ministeriales. Sí, un pequeño grupo de ciudadanos nos informaba que estaba llevándose ya la ambulancia por un simple plumazo respaldados en el acuerdo de 013 del 14 de enero de 2016. Ese hubiera sido el hilo de la madeja para llevar médicos, personal de apoyo, equipamientos, etc. El pueblo ha despertado, señor director Zonal. Y de esta vez está el pueblo de Girón y pedimos que respetan sus derechos dentro del campo de la salud. Como ciudadanos gironeses siempre ha estado enmarcado en el respeto y la consideración que se merecen las autoridades y nuestros superiores. pero este respeto esta cordura esta consideración que nosotros lo manifestamos queremos decirles también que tiene su límite y que también Girón es bravo y muy bravo cuando tiene que actuar y tiene que decir la realidad. Nosotros ya hemos estado haciendo presencia en su debido momento ya hemos elevado nuestro reclamo y nuestra posición frente a un estudio técnico. Ciudadanía y ustedes las autoridades están más informadas que lo peor que se tiene en esta administración en este país es el fundamentarse en estudios técnicos porque no se ajustan a la realidad ni a la vivencia de los pueblos. esos estudios técnicos son fríos y no sirven para nada. ¿Qué dice este acuerdo ministerial el último? ¿Y qué es el condenable? ¿Y qué es el que tenemos que buscar cómo defender? En la parte de los considerandos dice se dispone que los hospitales básicos en tres momentos nos venían engañando que somos hospitales básicos del Ministerio de Salud Pública que dispone de un número superior de 30 camas se constituirán como entidades operativas desconcentradas. un estudio técnico dice que sólo aquellos hospitales básicos que dispongan de más de 30 camas vivirán de manera autónoma es decir administrarán sus bienes sus recursos económicos sus recursos humanos y arregló un seguido dice que de acuerdo a la recomendación técnica pobres técnicos de estigmatizales y de celulares con el dedo la EOD del hospital de Cantú Girón Aida León de Rodríguez Lara a la fecha no cumple con los requerimientos para continuar funcionando como entidad operadora desconcentrada razón por la que mediante memorándum de fecha tal 30 de octubre de 2015 el coordinador general de planificación remite el informe técnico pertinente y solicita la elaboración del presente acuerdo ministerial y que dispone este acuerdo ministerial que los recursos sean transferidos del hospital Aida León de Rodríguez Lara serán transferidos a la EOD de la dirección distrital de Santa Isabel perteneciente a la coordinación sonar número 6 el término que se concede desde 60 días contados a partir de la fecha de la suscripción del presente acuerdo ministerial procederán con la transferencia de bienes bienes mis estimados es la ambulancia bienes es el ecógrafo bienes son los equipos para los rayos X bienes son los equipos para odontología o no son bienes aquí dice el acuerdo ministerial no estoy sufocando no estoy inventándome sino estoy leyendo lo que dice el acuerdo ministerial nosotros le comprendemos al señor director distrital hay una disposición ni siquiera es un memo ni siquiera es un adentro es un acuerdo ministerial de inmediato cumplimiento de obligatorio cumplimiento si no perderían sus puestos irían presos porque caerían en desacate pero aquí está el pueblo señor coordinador señor director y señores médicos aquí está el pueblo para decirles que estamos prestos a respaldarles a ustedes que cuando suspengan su opción y quieran tomar medidas por sucesos no lo vamos a dejar lo que tenemos que hacer compañeros y amigos y comisión es canalizar de manera urgente la conversación con la señora ministra porque es la única autoridad que tiene que derogar y dejar sin efecto ese acuerdo ministerial si no nadie nadie nos puede salvar porque Santisabel es más potente que Girón porque nosotros no tenemos autoridades que nos defiendan por qué razón señor ministro por qué razón que nosotros damos a las autoridades que se sienten en el puesto y no nos defiendan a nosotros como ciudadanos en la salud tenemos que soportar esto nosotros aquí como dueños de nuestro cantón de Girón nosotros somos nacidos y criados aquí en Girón por qué razón nosotros tenemos que aguantar tanta cosa no podemos dejar que aproximadamente como es dos millones de dólares pase al distrito de Santa Isabel donde dinamizamos la economía de Cantón Girón donde una tienda vende su dinero vende su agua vende su cola vende su ropa vende sus verduras en el Cantón Girón de aquí nos mandarían todo de Santa Isabel por paquete cada mes esto necesita la nutrición del hospital estos son los sueldos de los compañeros del hospital trabajadores obreros y empleados pasarán a irse a Santa Isabel o sea que Girón va a quedar solamente un cantón de paso no un cantón de progreso estamos un comité que apoyamos al alcalde pero sí con la frente limpio dos años están en gestión y sí quisiera preguntarles cuántos recursos económicos tenemos en el Cantón Girón de la lista de la 35 las autoridades están en el Cantón Girón si es una pena que hasta el momento creo que no contamos con recursos económicos mi petición es ¿por qué a Girón hay que quitarle una ambulancia sabiendo que deberíamos tener dos o tres más porque hay muchos accidentes? ayúdenos por favor que esas gestiones también a nombre de los bomberos vaya para ustedes que la señora ministra se sensibilice con Girón debo indicar a la mesa directiva que el hospital de Girón ha sido de mucho prestigio han venido de diferentes partes de mismo Santa Isabel como aquí una señora se manifestó han venido de la parte baja de la provincia de Loja de la provincia de Loro y de San Fernando por supuesto y de muchas partes más que ha sido un hospital como decía de mucho prestigio señor director queremos que se mantenga este hospital en realidad es necesario nosotros estamos en un punto estratégico y necesitamos como bien decían las personas que estaban acá nosotros no hemos sido socializados a nosotros no nos han pedido nunca una sugerencia absolutamente nada yo sé que hay que cumplir los acuerdos ministeriales las normas las leyes muchas cosas no están a veces en las manos de ustedes hemos resuelto que por historia justicia y al tener todas las cualidades operativas solicitamos que considere declarar como distrito de salud al cantón Gironja dado la infraestructura física la capacidad administrativa de poder así atender con calidad eficiencia y profesionalismo adecuado a la ciudadanía quien más que este pueblo defiende la salud defiende que desde aquí se pueda atender entender ayudar porque este es un pueblo que desde aquí nació este es un pueblo no desmerecemos a nadie pero es un pueblo que ha dado mucho al sur de la provincia de Azuay que confundidos estamos y que equivocados estamos y que estamos digamos discutiendo y peleando y con miedo sin motivo se están refiriendo al último acuerdo al último acuerdo y según la interpretación según la interpretación que le dan es de que están desmantelándole al hospital y explican que por bienes entienden ambulancias entienden equipos y todo eso pero entonces ¿dónde quedaría que este es el acuerdo importante en el cual se mantiene el hospital Aida León de Rodríguez Lara se mantiene como hospital de Girón entonces sería un absurdo verdad que por un lado se diga se mantiene el hospital y que por otro lado se desmantel si había un peligro y esa fue nuestra gestión si había un peligro porque comprendan y aquí yo tengo que ser muy sincero y muy enérgico para defender este gobierno de la revolución ciudadana construye hospitales y es más de acuerdo a la gestión que hagamos entre todos este hospital puede ser fortalecido a un centro materno infantil yo aquí pido cualquier otro pretexto podemos coger para hacer discurso para reclamar pero menos de la salud porque si no entonces el señor presidente de la república hace una inversión en salud a pesar de la crisis económica que vivimos la señora ministra hace la gestión y vienen los equipos solamente a unas personas discúlpenme mal pensadas se puede creer que equipamos para después irnos llevando y desmantelando para llevar a Santa Isabel porque en realidad en el pasado en el pasado anterior en el otro contexto político en el contexto neoliberal que dice nuestro señor presidente la salud era una mercancía o acuérdense si no pagaban hasta una jeringuilla para ser atendidos en los hospitales igual aquí compañeros por favor yo llamo a la cordura a la inteligencia a la inteligencia que tiene el pueblo no podemos dejarnos desinformar por intereses este hospital permanece se le está equipando y se puede repotenciar mucho más esto ya lleva desde el 2008 2009 la planificación territorial la asemplada ha decidido que la cabecera distrital esté en Santa Isabel y por lo tanto los administrativos no los médicos eso es falso ningún médico más bien tenemos que potenciar repito eso es lo que dice este decreto porque si no entonces compañeros un decreto que pasa inclusive por la asamblea y que se publica en un registro oficial entonces estaríamos ¿qué? de juego acepto que a lo mejor no ha habido la claridad para explicar y entonces se crean estas desinformaciones y claro yo también yo también protestara si dijera van a quitar el hospital se van a llevar el presupuesto nos están desmantelando nos quitan la ambulancia nos van a quitar suposiciones eso no son evidencias ya si ustedes van a la presidencia a la ministra y logran que se revea que mejor que mejor que mejor pero eso es gestión justamente y saludo la presencia de ustedes sus palabras es el mismo discurso que ha venido aplicando cada vez que hemos reunido realmente me apena y con mucho respeto tengo que decirle que tengo que decirle que el gobierno nacional de la revolución ciudadana viene trabajando en la salud si viene equipando los hospitales viene arreglando los hospitales pero para conseguir las camas que nos ahora hacen alarde que nos han dado tuvimos que irnos a la gobernación con el señor alcalde y ahí manifestar que se nos tome en cuenta y que se nos den las camas porque nosotros también somos de hospital y pertenecemos a la red de salud entonces así es que señor director no es que ustedes nos han dado estaba dentro de la planificación nacional la entrega de las camas y equipos para cada uno de los hospitales ahí nos estábamos quedando afuera ya con respecto a la EOD muchas veces nos hemos reunido con el doctor Julio Caramillo en el consejo nos ha explicado cómo funciona la entidad operativa desconcentrada nos ha ofrecido y garantizado que no se iba a cerrar y aquí está el doctor Caramillo que no me deja mentir y tampoco los señores concejales no ven más dentro de la de la EOD hemos hablado tanto que nos fuimos hasta la gobernación en donde conjuntamente con el señor gobernador el doctor distrital quedamos en que no se iba a cerrar ese hospital que iba a mantenerse y potenciarse como así dice el acuerdo ministerial 5320 ese es el que vale no es que si sale otro decreto ministerial aquí los abogados me van a decir se anula el otro entonces eso es eso no es una persona no hay que ser abogado para saberlo que se anula y eso es lo que estaban haciendo y tienen que aceptar que hubo un documento ese día que iban a transferir ya la ambulancia a San Isabel el planteamiento del pueblo es claro la derogatoria de ese acuerdo ministerial y que se mantenga como hospital cartonado hospital básico se nos acusa que ahora aparecen personas que lo que tratan es de tener intereses posiblemente políticos aquí está la ciudadanía de Girón señor director del centro de las comunidades de las parroquias exclusivamente se ha designado un comité pro defensa de la salud y nuestro interés en lo personal no es aprovechar esta instancia este reclamo y hacer política así es que por favor mucho cuidado con que nosotros estamos posiblemente teniendo intereses entre comillas como podemos comprender como podemos aceptar la explicación que nos da usted porque es obvio que usted está defendiendo su puesto es obvio que usted defiende su puesto porque caso contrario si el día de hoy nos dice a nosotros si estoy de acuerdo con los planteamientos de ustedes voy a comunicar a la señora ministra a que se suspenda ese acuerdo estoy seguro que usted termina de comunicar y está cancelado por otro lado se ha indicado por parte de usted que el acuerdo ministerial es una ley que pasa por la asamblea totalmente equivocado con todo respeto señor coordinador el acuerdo ministerial es de exclusiva responsabilidad de los ministros que están se ha dedicado a atacar a gobiernos anteriores eso a la ciudadanía señor coordinador no le interesa no nos hemos dedicado nosotros a atacar que ha hecho su antecesor no nos ha dedicado no nos hemos dedicado nosotros a atacar que ha hecho los directores anteriores de aquí del hospital nosotros lo que queremos es que se respete el hospital como hospital básico que en definitiva están pidiendo a que usted interceda a la señora ministra que por favor deje sin efecto ese acuerdo ministerial hemos resumido en esta mañana dos propuestas uno en calidad de comité de pro defensa de los intereses de la salud de Girón la derogatoria del acuerdo del catorce de enero de dos mil y seis segundo ratificar el apoyo a la ilustre municipalidad en la sesión extraordinaria del día de ayer en que también plantea la derogatoria del acuerdo del catorce de enero de dos mil y seis y a su vez esto implica señor director sonar la no posesión simbólica del nuevo director del hospital tendría que discutirlo con mi asesor político porque no soy quien para derogar un acuerdo ministerial lo que si yo me comprometo una y mil veces como lo hemos hecho en otras partes había revisado a hacer las gestiones la alcaldía pide y el pueblo pide la suspensión de esto hay que hacerlo pero ante las autoridades correspondientes ya se ha hecho una acusación en el sentido que el nuevo director a lo mejor es una marioneta para ser manejado que pena pero eso si yo puedo eso si yo puedo posponer eso yo si puedo porque depende de mi soy el coordinador yo nombro a la autoridad aquí porque para dejar sin vigencia tienen que decir en este acuerdo derrógase déjese sin efecto reformese tienen que decir sustituyase y otros términos más jurídicos aquí pienso yo que con mucha habilidad y técnica jurídica no consta ninguno de esos términos por lo tanto jurídicamente salvo el mejor criterio de los profesionales de derecho para mí sigue vigente el acuerdo de diciembre y también está en vigencia eso si no lo podemos negar el dinero está vigente pero aquí hay una disposición que ustedes tienen 60 días para de acuerdo a las recomendaciones técnicas proceder con el movimiento administrativa se ha tocado no se ha cerrado el hospital pero como podemos entender si los coordinadores que van a repotencializar si más bien están necesitando la autonomía que debe caracterizarle a nuestro hospital todo va más alto y sabe si quiero una cosa si quiero la administración era el que deje para aquí recuerde y si sabe usted que tenemos un alcalde de Alianza país o están haciendo un homenaje al MPD allá dejando todo lo que dice pero de ser posible se comunique ya y nos ayude a gestionar esa audiencia que el pueblo de Girón pide con la ministra que a una voz se diga basta el abandono y el desdén del gobierno nacional hacia nuestra patria chica que a una voz se diga a las autoridades locales que su indolencia no será tolerada nunca más que a una voz se diga que a partir de ahora el pueblo se mantendrá vigilante de todas las negligencias de nuestras autoridades recordemos somos ciudadanos no súbditos sepan que están acompañados el espíritu cívico de todos los giromenses ausentes está con ustedes siéntanlo asumamos todos todos el deber de trabajar por un Girón siempre digno saludos respetuosos para todos desde la distancia el señor Wilson Aurelio Hernández y un grupo de jironenses nos manifiestan esto en este instante en los Estados Unidos porque ellos están pendiente cuando nosotros entramos a la administración año 2014 el doctor Jaramillo nos ratificó que el hospital del Cantón se iba a mantener como una entidad autónoma con su propio presupuesto es decir nunca iba a depender financieramente del distrito eso no nos va a dejar mentir el doctor Jaramillo y por eso yo el otro día el lunes ante el nuevo director distrital decía que nos han mentido el último el decreto el de noviembre del año 2014 recién nos hacen conocer en noviembre del 2015 cuando si se socializó se socializó internamente en el hospital nunca ha existido una socialización a nivel de todo el Cantón eso no es problema llamarle tendríamos que tener una un espacio donde no haya mucho ruido para poder conversar y explicarles que el pueblo de Girón pide una audiencia acabamos entonces de hablar con el despacho he hablado con el asesor de la señorita ministra el doctor Manuel Chauvin y me indica entonces que el día lunes a las 11 de la mañana espera a una comisión conformada por todos por todos ustedes el día lunes 11 de abril 11 de la mañana